Muy buenos días a todos, todas, bon día, bienvenidas, marí, marí, pulamien, pupapay, puchachay. Con esta sesión de hoy nos toca el simposio, la traducción por dos textos, en la tercera semana del Congreso Relati 2020, del tercer Congreso Bienal, la Traductología Latinoamericana, Miradas Locales. Esta mañana, la Mesa 11, lamentablemente, Luciana Calvallo se ha excusado, no va a poder participar, de manera que tenemos dos ponentes. Quien coordina la mesa es la profesora Leticia Kjölner, a quien presenta. Ella tiene un doctorado en estudios de traducción por la Universidad Federal de Santa Catarina, realizó sus estudios de posgrado en estudios de la traducción, con énfasis en traducción literaria, en la Universidad de Brasilia, en Brasil. Desde el 2012 colabora en el periódico Cuadernos de Traducción, y actualmente es editora internacional de la revista. Es directora del Diplomado Online de Traducción Literaria de la Universidad Católica de Chile. Actualmente, coordina diferentes proyectos de traducción literaria que fueron adjudicados en concursos 2019 y 2020. Por ejemplo, de Dirección de Arte y Cultura de la Pontificia Católica de Chile, y otros proyectos apoyados por la Embajada de Colombia, en Chile y en Brasil. Además de coordinar publicaciones de traducciones con estudiantes de magíster en traducción de la Universidad Católica para la revista Latin American Literature Today. Sus áreas de especialidad y de interés en investigación son teorías de la traducción, estudios de la traducción, traducción literaria y traducción de literatura latinoamericana. Bienvenida, Leticia, a coordinar tu mesa número 11, la primera mesa de hoy en la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la oportunidad, por la invitación para coordinar esta mesa. Yo voy a pasar ahora a presentar las dos ponentes. Como ya ha comentado Carmen, Luciana no estará, no? Seremos como dos ponencias ahora. Y ya empiezo aquí con Vania, ¿no? De Brasil. Vania Jaquino Álvarez Santiago, que es traductora e intérprete de lenguas de señas brasileñas, Libras, ¿no? Língua brasileira de sinais. Es guía e intérprete para sordociegos, hace interpretación para Libras en el contexto de conferencias y cultura. Es intérprete y traductora trilingüe, portugués, libres, español. Tiene experiencia en traducción audiovisual de producciones cinematográficas, documentales y culturales. Y es consultora de accesibilidad y educación bilingüe para sordos. Bueno, sobre sus estudios, Vania es estudiante de doctorado en lingüística aplicada y estudios de lenguaje por la PUC San Paulo. Magíster en educación especial por la Universidad Federal de San Carlos. Y es profesor en el posgrado en traducción e interpretación de Libras, portugués, en el Instituto Superior de Educación en San Paulo. Y participa, es miembro de varios grupos de investigación en Brasil. Bueno, ahora, no sé si prefieren, ya puedo presentar a María Eugenia Poblet también, ¿no? Ya sigo aquí. María Eugenia Poblet es traductora en inglés, francés y español de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en lingüística, mención, traducción de la Universidad de Montreal. Magíster en traducción especializada de la Universidad Aberta de Cataluña. Hace traducciones esencialmente en el área humanista, perito judicial de traductor en la Primera Corte de Apelaciones de Santiago, docencia ejercida en diversas universidades en las especialidades de teoría y estrategias de traducción, talleres, ética profesional, metodología de investigación y seminario de grado. María Poblet es miembro del Colegio de traductores e intérpretes de Chile, Cotic, siendo su presidenta en cuatro periodos distintos desde el 2004 a 2018. Bueno, estas son nuestras invitadas de hoy para las ponencias y ahora creo que ya puedo dar paso a la ponencia de Vania. ¿Eso? ¿De acuerdo, Carmen? La ponencia que va a presentar Vania en el día de hoy se intitula, bueno, en portugués, estudo de repertório terminológico de lingüística geral y aplicada y de lexicografía y terminología para interpretación simultánea trilingüe espanol-portugués libres. Entonces creo que ya puedo pasar la palabra a Vania para que nos explique sobre el trabajo y muy bienvenidas otra vez y buena presentación para las dos. Muchas gracias. Gracias, Leticia, por presentarme. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Creo que estaríamos bien si estuviéramos juntos en Chile, pero no fue posible y me quedo muy feliz de poder participar así mismo de forma remota. Bueno, pido disculpas que mi español no es muy bueno porque tengo la costumbre en mayor parte de hacer la interpretación de este español para la lengua de señas. Entonces, hablamos muy poco y comprendemos mucho. Es así, como todos los traductores, pero para la lengua de señas tenemos poquísimas oportunidades de hacer este trabajo. Bueno, creo que ahora voy a compartir mi pantalla, ¿sí? A ver si... Listo. ¿Pueden ver? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Gracias. Desde luego quiero decir que esta no es mi investigación de doctorado. Mi trabajo, el proceso de investigación de doctorado está a un modo más filosófico del trabajo del traductor e intérprete de lengua de señas sobre la ética y sobre distintos contextos de actuación del intérprete. Pero esto es un estudio acerca de la actuación del intérprete en conferencias, en el contexto de conferencias y se une a una serie de investigaciones y artículos y trabajos que hago yo y un grupo de amigos pesquisadores. Hablo amigos porque no somos solamente colegas que hacen... que tienen el mismo tema de investigación. Somos amigos porque como traductores e intérpretes necesitamos ayuda y socorro en muchos momentos. Entonces, es un tema para la interpretación de lengua de señas en Brasil. El contexto de conferencia es algo muy importante porque en todos los momentos se necesita la accesibilidad de todo lo que está pasando en todos los sitios que creo que es un poco más movilizo que la interpretación de lengua orales. Entonces, trabajamos mucho en esto y por esto tenemos un grupo que hace investigaciones. Bueno, empezamos a comprender qué es la interpretación para la lengua de señas o desde la lengua de señas en el contexto de conferencias y a comprender qué son estas conferencias, estos sitios que se hace necesario la interpretación. Entonces, desde 2016, 2017 empezamos a intentar comprender las conferencias como conferencias que son solamente informativas o conferencias en que las personas sordas también participan de hacer deliberaciones, decisiones. Y la actuación del intérprete se queda muy distinta en las dos formas de conferencias. Bueno, es que este tema es lo importante para nosotros que somos también profesores y formamos nuevos intérpretes de lengua de señas. Cómo actuar en distintos contextos. Bueno, en otro momento, otro tema que es importante que es la interpretación relay. Porque en muchas conferencias tenemos charlas en francés, español, inglés y otras lenguas. Y los intérpretes de señas a veces hacen la interpretación indirecta y cómo actuar y cómo trabajar en este contexto. Entonces, creo que vamos añadiendo cosas que son importantes y cómo vamos a entender este contexto que es muy complejo. Bueno, y hay algo importante en el contexto de conferencia que es este trabajo con la terminología. Entonces, cada trabajo tenemos que hacer un gran estudio para a veces 40 minutos de conferencia. Que es un poco un proceso muy largo de tiempo para poquísimo tiempo de actuación en la interpretación. Y este trabajo que voy a presentar hoy es un poco de esto, de este proceso muy largo para poco tiempo de actuación como interpretación. Otro estudio también que seguimos haciendo es describir el contexto de conferencia a depender de cómo es la configuración, cómo es el formato de conferencia. Porque el intérprete de señas no está localizado en la cabina y se queda en línea. El intérprete de lengua de señas hay que estar visible y por esto se puede estar en la pantalla, estar presencial, estar arriba del escenario o abajo. Entonces, se ponen los intérprete de lengua de señas en todos los sitios, en distintas conferencias. Y esto cambia en todo la forma de actuación. Entonces, nos interesa todo esto. Ve que se parece todo complejo porque son muchas cosas, además del texto que va a ser interpretado. Son muchas cosas que se quedan un poco distinto de los intérpretes de lenguas orales o vocales a depender de la teoría que estudias. Bueno, entonces este trabajo que voy a presentar hoy hace parte de un conjunto de textos, de trabajos todos que van a mirar la actuación del intérprete de conferencia. Ahora, en estos momentos estamos con un pensamiento que hay algo que diferencia los estudios de la traducción e interpretación de lengua de señas y es esto que estamos investigando. También en UFISC tenemos líneas que están investigando a conocer cómo es este trabajo. Bueno, y si en este estudio de hoy vamos a pensar cómo es el trabajo con la terminología para la traducción y la interpretación de lengua de señas. Bueno, y pensamos que además de todo, los estudios de traducción e interpretación de lengua de señas tienen una característica muy interdisciplinar que necesita de cuestiones sobre terminología, lexicología y también gestión de información y datos y también cómo hacerlo. Además, pensando que el producto de la traducción o interpretación para lengua de señas va a ser al final un producto que es audiovisual. Entonces, son muchos temas que involucran cuando empezamos a investigar este trabajo. Bueno, y así que la traducción o interpretación desencadena muchas otras tareas y exigen del traductor conocimientos que no son solamente de la lengua que va a traducir. Bueno, creo que es esto. El objetivo de este trabajo ahora que voy a presentar es enseñar cómo fue el estudio terminológico de lengua de signos para hacer la interpretación en las clases de una disciplina de doctorado. La disciplina tenía la temática de meta, lexicografía y lexicografía práctica en el programa de doctorado de lengua de señas española, cultura y literatura en la Universidad de Valladolid, en España. Y después que se terminó la asignatura, la disciplina, tuve un encuentro internacional de grupos de diccionarios contrastivos. Entonces, fueron en principal dos actividades. Estuvimos con un grupo de brasileños y en este grupo fueron dos personas sordas, dos profesores universitarios. Y estuvieron participando de todas las actividades y fuimos dos intérpretes de lengua de señas haciendo el trabajo. Entonces, ahí se puede ver en la pantalla el grupo. No estaban todos porque a veces un se escapa y no está. Y en la otra foto vemos el momento en que estábamos haciendo el estudio terminológico para las presentaciones del encuentro posterior a la disciplina. Fue un trabajo muy grande y en este trabajo teníamos la actividad de interpretación trilingüe. Esto es algo que es muy caro para nosotros que estamos investigando en este pensamiento de TILS porque si se involucra una tercera lengua que llamamos la lengua C. Entonces, nosotros, intérpretes de lengua de señas que somos oyentes, tenemos la lengua portuguesa y portugués como la lengua A, la lengua de signos como lengua B, y además de todo, una tercera lengua extranjera que contamos como la lengua C. Y mismo que en estas clases y en estos trabajos estuvimos interpretando desde español para lengua de señas, todo el estudio pasa por nuestra lengua conceptual que es la lengua portuguesa. Entonces, entendemos hoy que la interpretación que tiene la lengua de señas, que involucra la lengua de señas y una lengua extranjera va siempre a ser una interpretación trilingüe porque además de todo, las personas surdas hacen preguntas, a veces escriben en portugués, a veces, entonces siempre el portugués está presente, el mismo que aparentemente no se puede abrir. El estudio inicial en Brasil contó con materiales y textos de la asignatura. Y entonces, formulamos un estudio en portugués, los conceptos en español y la búsqueda de los términos específicos en lengua de señas. Pero tenemos hoy pocos profesores sordos que se dedican a este tema de terminología y terminografía y lexicología, que era el tema del congreso y de la asignatura. Entonces, empezamos a hacer esto, esta investigación y usamos, creo que muchos materiales, glosarios y todo lo que tenía disponible en Brasil. Y bueno, seguimos al final del trabajo, que fue un trabajo de 28 días en España. Y llegamos a un repertorio de 48 términos de lingüística, términos en lengua de señas y 49 términos específicos de lexicología, lexicografía o de terminología, que es una área de estudio, a veces apartada de la lingüística general, a veces que es una área que estudia en conjunto. Bueno, y después de todo esto, hicimos una especie de glosario para que todos estos estudios hechos antes del viaje y durante el trabajo, que no se pierda, que no se olvide. Entonces, este estudio, tenemos todos los sinais termos que le llamamos en Brasil, que son términos académicos en lengua de señas. Está todo en registro, en vídeos. Y bueno, que los profesores sordos van a seguir haciendo esta búsqueda, porque son ellos, no son nosotros intérpretes, que somos los investigadores en esta área. Hicimos la investigación para hacer el trabajo de interpretación. Pero los sordos van a seguir este trabajo después de todo que logramos hacer en repertorio. Entonces, tenemos una gran pantalla con muchos términos y muchos enlaces de vídeos. Y por esto, en principio, dije que el intérprete en lengua de señas tiene que pensar que todo de aparato técnico, tecnológico y de vídeo, creo que estábamos hablando de esto antes de empezar. Además de todo que es de terminología, tenemos que aprender cosas nuevas y cómo poder usar la tecnología para nuestros estudios. Bueno, quiero decir que a cada campo terminológico, claro que va a depender de nuestros estudios. Y mucha atención con un estudio que es bilingüe, al principio, de español y portugués. Y después un estudio terminológico en libras. Y a veces necesitamos construir, crear un nuevo término en lengua de señas, que le llamamos hoy de Sinal Termo. En la UNB, Universidad Federal de Brasilia, hay un grupo de estudios de personas sordas y oyentes en esta área específica, que trabajan cómo es esta creación que se da de modo artificial, pero en su uso, los señales, que son las señas términos, son usadas en el medio académico de una forma artificial, que esto es muy raro de decir, pero esto pasa con otros conceptos y los conceptos van ganando vida y pasan a ser parte de la lengua. Bueno, esto es un estudio apartado, pero hay que decir que esto es muy fuerte en el campo académico. Y qué pasó esto en España cuando sentamos y necesitábamos de algunos términos que no tenía señas, en lengua de señas brasileña, pero estaríamos allí 28 días, 24 horas, hablando lo mismo, lo mismo, hasta que a veces naturalmente se hace una composición y se crea un Sinal Termino que vamos a seguir usando. Bueno, el concepto de traducción trilingüe cuando se involucra una lengua de signos es un concepto que está siendo creado, que está siendo desarrollado y porque comprendemos que se sucede, que pasa, que es decir que hay una amálgama, que no se puede sacar una lengua y quedar solamente con dos. Es algo que es un poco complejo, que necesitaría una investigación más larga, pero es un concepto en construcción también. Y es importante decir que pensamos en cuestiones que son terminológicas, en el trabajo de traducción e interpretación, pero que debemos llevar en cuenta que además de la lengua, además de los textos, el contexto y a cada esfera y campo discursivo, esto todo, todo este estudio se cambia y no podemos pensar solamente en la parte terminológica, que es muy importante, pero el género discursivo es algo que comanda nuestra actuación. Entonces, solo quiero terminar a decir que todo que hacemos de pesquisa para hacer una traducción o interpretación va a servir para algo que es textual, pero que es además de todo discursivo. Y bueno, no sé si creo que ya pasé la hora. Y quiero agradecer la oportunidad y bueno, si después podemos conversar un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tú tendrías ahí todo más, cinco minutos más, pero si prefieres entonces usarlos después para preguntas y eso, ¿sí? Perfecto. Ok. Entonces voy a presentar solo el título del trabajo de María Eugenia Poblet, que será la próxima ponencia, que no he comentado aquí. Bueno, María Eugenia Poblet va a presentar su ponencia que se titula Diferencia de enfoque en la denominación ornitológica inglés-español de aves chilenas. ¿Eso es, María Eugenia? ¿Sí? Ya, entonces le paso la palabra, por favor. Ok. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, voy a compartir la pantalla, pero antes quisiera felicitar a los organizadores aprovechar, bueno, algo hablamos antes, cuando lo estábamos preparando, felicitar a los organizadores por la valentía. Realmente fue muy bueno, aquí había dos opciones frente a la pandemia, era hundirse o flotar, ellos optaron por flotar, y esto se ha transformado, no sé, desde mi humilde opinión, en una fiesta de conocimiento y de reflexión extraordinaria que creo que nos va a nutrir muchísimo. ¿Ya? Voy a compartir ahora mi pantalla para ver la ponencia. Aquí estamos. ¿Se ve bien ahí? Bueno, tú dijiste, o sea, el nombre que dijiste es el que yo presenté para la ponencia, pero voy a basarme en el general que tenía antes, que es el análisis comparativo de la terminología ornitológica para la denominación de las aves chilenas entre el inglés neutro y el español de Chile. Este trabajo es... ¡Ay, no he puesto el... ya, ya puse el cronómetro por si acaso, para no pasarme! Este trabajo es fruto de mi trabajo final del Magíster de Traducción Especializada de la Universidad Abierta de Cataluña, que terminé en el 2018. En esta ocasión vamos a ver, sucintamente, por supuesto, la introducción para ver la génesis y la motivación del trabajo, después brevemente los términos claves del marco teórico, que son los conceptos básicos, y después nos vamos a concentrar en la metodología, que sobre todo en la selección de la muestra, para ver cómo se seleccionó esta muestra, y el método de manejo de la información, cómo trabajamos, o cómo trabajé más bien, porque esto lo hice solita, cómo trabajamos la información. Este trabajo se concentra en el ámbito de la traductología, en los subámbitos de terminología y ornitología. La motivación nació de una cosa tan sencilla como una visita al zoológico, un zoológico aquí en Chile, el Winsó, que tiene todos sus letreros en inglés y en español. Entonces, visitando el museo como un simple visitante, empecé a notar que había como diferencias entre lo que ponían en inglés con lo que ponían en español. Uno nunca deja de ser traductor en ningún momento. Entonces, me empezó a llamar la atención, y sobre todo en el momento de ver las aves, yo decía, pero cómo si aquí están hablando de cabezas y aquí están hablando de alas. Entonces, esa inquietud quedó por mucho tiempo hasta que logré hacer algo con ello. De ahí nace este objetivo general, que es realizar un análisis comparativo de la terminología ornitológica para la denominación de las aves chilenas. Ya me concentré en las aves porque aquí es imposible hacer un trabajo zoológico, sería eterno. Y las aves, al parecer, son las que representan mejor esta dicotomía o diferencia de perspectiva. Y de ahí nacen los específicos, determinar los aspectos que predominan en español de Chile, los aspectos que predominan en el inglés neutro, ya al momento de nombrar un ave independiente de su denominación en latín, y comparar luego estos dos tipos de denominaciones. Dentro del marco teórico, tenemos primero el primer concepto que es de terminología, y como idea principal sería interesante saber que la terminología nace como una actividad inconsciente, porque el ser humano necesita hacer referencia a un hecho, a un objeto, y para ello tiene que denominarlo. Bueno, esto viene desde Socio, y quizás antes. Luego se vuelve una actividad consciente, ya cuando se necesita generar consenso, y aquí ya entran los científicos, los especialistas, para llegar a normalizar esta información. Y de ahí también nace entonces la taxonomía científica, que es la que coloca los nombres, a los nombres vernáculos los pone en latín, como para generar este consenso, porque es imposible que todo el mundo hable de la misma forma. Y aquí es importante entender que la terminología trasciende su campo disciplinar, es decir, según Cabré, trasciende su campo disciplinar para ingresar a todos los demás campos, está metida en todas partes. Aquí nosotros teníamos una primera ponencia que era sobre el parto, la terminología en el parto, después entramos a los conceptos de lo que estaba hablando recién Bania, es decir, está metida en todas partes la terminología, la práctica no es un producto final en sí mismo, porque es un medio para que otros puedan lograr sus objetivos, y eso es importante, este trabajo como secundario, que podríamos compararlo con la traducción, es un trabajo más oculto, pero que genera la posibilidad de que los demás se comuniquen. Por lo tanto, no es el centro, pero sí es de vital importancia para la comunicación. Y seguimos con terminología, bueno, terminología implica todo esto que se realiza con las funciones, digamos la terminología, recopilar, describir, analizar, unidades terminológicas propias de los ámbitos especializados. En esta ponencia y en este estudio yo he trabajado principalmente con María Teresa Cabré, ya que está muy actualizada en el tema, y con Robert Dubuque, que es bastante más antiguo en todo este proceso, pero que son los generadores de estos principios de la terminología. Un segundo término es el de la ornitología, obviamente estamos en ese ámbito, que es la rama de la biología que estudia las aves en cuanto a todo en la práctica, porque anatomía, canto, vuelo, alimentación, es decir, todos los aspectos relacionados con las aves. Y fíjense que la ornitología tiene la característica de que es muy antigua, piensen que el primer trabajo conocido corresponde a Aristóteles en el 350 a.C., quien ya en ese momento describió 170 especies de aves, o sea, ya había este interés por mostrar lo que las aves realizaban. Y en Chile, nosotros tenemos, bueno, perdón, me salté, en 1858, después de todos estos procesos, la ornitología se vuelve una ciencia especializada cuando nace la British Ornithologist Union. Y en Chile tenemos dos grandes organizaciones dedicadas a la ornitología, uno es la Unión de Ornitólogos o Aves Chilenas, que es la sección chilena de una institución internacional, y la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, que es una organización ambientalista, pero muy activa, y que uno puede participar como simple socio, pudiendo ir a los avistamientos de aves, realizan como más actividades, pero ambos están muy preocupados de todo lo que acontece con las aves en Chile. Luego tenemos un tercer concepto, que es de la traducción y visión de mundo, donde, bueno, la visión de mundo forma particular y única de aprender el mundo que una comunidad tiene frente a la circunstancia. De ahí viene la traducción de los referentes culturales, que viene, o sea, emana de esta visión de mundo que tienen las comunidades, para buscar un equivalente en la traducción, un equivalente natural más cercano en una situación determinada, de manera funcional, dinámica y flexible, según lo que dice Hurtado. Es decir, este equivalente que se pretende encontrar, este equivalente natural, pretende captar y transmitir ese referente cultural. Eso es lo que se espera. Y de aquí yo quiero contarles que en esta traducción y visión de mundo, trabajé con tres teóricos principales para clasificar los referentes culturales que queríamos ocupar nosotros. Eugene Naida, Peter Neumark, y luego incorporamos a Higareda, de 2011, que tiene una clasificación mucho más detallada. Nosotros necesitábamos generar esta clasificación para distribuir los conceptos que se representaban en las características. Las categorías estaban muy bien, eran muy claras, pero estaban muy dispersas para lo que nosotros necesitábamos. Tendríamos que haber trabajado con unas tremendas clasificaciones, por lo tanto fue necesario generar nuestra propia clasificación. Y aquí ya entramos a la metodología. Tengo que reconocer que este enfoque, aunque como profesor de seminario me parece aberrante, pero este enfoque es cualitativo y cuantitativo, porque es cualitativo absolutamente por el procedimiento, todo fue bastante intuitivo, partimos sin un supuesto, la clasificación fue muy básica y fue creciendo y creciendo. Por lo mismo, se pretendió que lo cuantitativo fuera en el análisis y en la exposición de resultados, de manera que se notara una sistematización en el proceso. Y esto nos llevó a un alcance descriptivo, obviamente, porque nosotros no explicamos cosas todavía, solo mostramos lo que hay. ¿Cuál es nuestra muestra? Es el Corpus Aves de Chile, sus Islas Oceánicas y Península Atlántica, de esos autores, que tiene como característica que está basada en la clasificación taxonómica del Comité de Clasificación Sudamericano. Esto fue una decisión que se tomó durante el desarrollo, el estudio con el profesor Tutor, porque era el único documento que estaba normalizado. Hay muchos libros bilingües, muchísimos libros bilingües sobre aves, pero tenía que ser algo que nos diera la garantía, que era algo normado por una institución específica. Y de aquí nosotros tenemos un universo o población de 443 especies de aves chilenas. ¿Qué es una ave chilena? Es un residente anual, un visitante migratorio, especies de ocurrencia ocasional. Eso se considera un ave chilena. El Corpus tiene una venda de 88 especies, pero que son de ocurrencia accidental, por lo tanto no se consideró. Y de ahí obtuvimos una muestra de 117 especies que pertenecían a 13 familias. ¿Cómo se manejó esta información? Bueno, primero se elaboró un catastro de las especies en una planilla Excel, se registró el nombre científico, el nombre común en español y el nombre común en inglés neutro, y una breve descripción de las características de ambos nombres. Y luego se registró en una columna única de la información lo que respaldaba las diversas características mencionadas en ambos nombres. Ya les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Se logró esta muestra a partir de registrar, de manera consecutiva, lo que estaba en el libro. Se fue avanzando, pretendíamos llegar a unos 100, y cuando llegamos a los 100, descubrimos que estábamos casi al final de una familia. Entonces decidimos terminar, llegamos a los 117, para tener las 13 familias. De esta manera no modificábamos la muestra. ¿Cómo se analizó esto? Aquí ya viene la otra parte, que es que se clasificaron los datos recogidos en las columnas comentarios, y los dividimos en cuatro grandes temas, que eran ubicación geográfica, nombres propios o epónimos, partes del cuerpo y otros. Después se tuvo que desglosar la información en cada una de estas cuatro columnas, porque iban apareciendo nuevas y nuevas subclasificaciones, en las temáticas primarias, generando subclasificaciones. Por ejemplo, en la parte del cuerpo, ya en las partes del cuerpo, que era una de las cuatro, nosotros después tuvimos que separar en general, cabeza, cuello, lomo, cola, alas, patas, abdomen, porque empezaron a salir muchas clasificaciones. Después se generó una nueva clasificación, una nueva subclasificación en las subclasificaciones anteriores, porque por ejemplo, en cabeza, teníamos corona, frente, ojos, culmen o pico. Entonces ya íbamos, así se fue creciendo y creciendo el tema, hasta llegar a 113 columnas, partimos con 6. Y luego viene el conteo de las respectivas clasificaciones y subclasificaciones, que en Excel es muy fácil, porque es cuestión de poner un 1 en la clasificación, y después conteo final y sale la información. Se elaboró el cuadro de resumen de opciones por idioma para la denominación de especies, y se elaboró un cuadro sobre el nivel de similitud de las denominaciones en el inglés y el español. Ya entramos a los resultados, cuadro resumen, como pueden ver ustedes, frente a la denominación específica, en ubicación geográfica hay mayor referencia en el español de Chile, en los nombres, nosotros pensamos que en la ubicación geográfica iba a haber mayor cantidad de referencias en el inglés neutro, pensando que la distancia del lugar geográfico iba a ayudar al inglés a hacer referencia que era Antártico, que era de la isla tal o de la isla cual, pero no, se dio más en el español. En cuanto a los nombres propios, los epónimos, fíjense que el inglés duplica la cantidad de nombres con respecto al español. En las partes del cuerpo, también tenemos casi un doble en las partes del cuerpo en el inglés, porque son mucho más detallados, y aquí tuvimos que generar una clasificación que se hizo muy importante dentro del proceso, que fueron los colores. No habíamos pensado nosotros en los colores, y tuvimos que ir agregando, y además el inglés agrega colores más específicos, como rosados, como rosáceo, plateado, y luego en otros que tuvimos, tienen mayor diferencia ellos. Y aquí entramos al otro resultado, que es el nivel de similitud de las denominaciones. En idénticos teníamos el préstamo, que no se dio, nosotros pensamos que se iba a dar mucho más. Luego los similares traducidos, que son un calco, tal cual es traducir el término, con leves diferencias, cuando había pequeñas sutilezas que hacían un cambio, y luego diferentes completamente. Esto es lo que tiene mayor cantidad de ejemplos. Vamos a ver ahora nosotros ejemplos de lo mismo. Aquí tenemos similares traducidos, como el calco, el black-necked swan, cisne de cuello negro. Y aprovecho de mostrarles cómo quedó la ficha de lo que se termina haciendo con cada una de las especies. Por ejemplo, se pone el nombre científico, el neutro en español, el español de Chile, y aquí están las características relacionadas con el nombre, que estaban en el libro. El libro mismo va contando cómo ellos van haciendo tal o cual cosa. Y esto respalda la clasificación, porque hay mucha más información, pero nosotros solo escogíamos aquella que respaldaba lo del nombre. Y aquí en la clasificación, por ejemplo, tenemos partes del cuerpo, cuello, y color negro. Por lo tanto, esta denominación hace caso, o se registra en dos clasificaciones. Lo mismo para el cisne de cuello negro en español. Con leves diferencias. Para nosotros este era, por ejemplo, el coscoroba swan. En español se llama coscoroba, que es el ruido que hace el cisne, pero nosotros no necesitamos decir cisne coscoroba, basta con el coscoroba. Pero ellos le agregan solo el nombre vernáculo, sin ninguna característica, pero le agregan la característica de ser cisne. Y en el caso nuestro del español, sería coscoroba la acción, porque es el sonido. Luego tenemos con leves diferencias también el elegant crested tinamu, perdisco petona, que se mantiene con sus características, pero donde elegant es la que hace la diferencia. Ya entonces otro, porque agrega un adjetivo. Parece que me salté una experiencia anterior. Sí. Después aquí tenemos las traducciones diferentes, donde tenemos el black-bellied whistling duck, o sea, el pato silbón de ala blanca. Aquí ya empezamos con la traducción diferente, porque si bien mantiene lo de silbar, uno se preocupa del vientre, del abdomen negro, y el español se preocupa de las alas blancas. O sea, aquí ya hay una visión diferente del contexto. Y ambos trabajan con la acción, que sería el de silbar. Fíjense que en las características relacionadas con el nombre, entonces ponemos un montón de información, que es que dice que tiene un parche blanco, que tiene, o sea, el inglés parte inferior es completamente negra, ya, y el español en cambio hace parte de alas café negruzco con contraste, y un parche blanco. Entonces, ahí es donde nosotros vamos trabajando las diferencias. Luego tenemos otro ejemplo de diferencia, que es el kermatic petrol, petrol negro de Juan Fernández. Aquí, si ustedes se fijan, está en inglés la definición, porque no encontramos nada en las características que nos daban el español para respaldar el tema de las características. Entonces tuvimos que buscarlo en Google, así de simple, el kermatic petrol, y ahí nos salía la definición. Pero el español agrega, además, el inglés, el color, ya, porque habla de negro, y en el caso del inglés, se concentra solo en las islas. O sea, aquí ya estamos hablando de dos islas totalmente distintas. Y aquí finalmente tenemos este, no, no finalmente, el pato, el pato caranca, ya, o sea, es un ganso caranca, que el inglés se concentra en lo que come, centrado en el alimento. Que es un alga, que es el kelp. En cambio, aquí solamente el nombre vernáculo. Y finalmente aquí tenemos, o finalmente los ejemplos, hay muchos más, tenemos el black-headed duck, que aquí, absolutamente diferente, es el pato rinconero, que implica, es un pato muy tímido. Entonces este pato se va escondiendo en los rinconcitos, es desconfiado, es esquivo. Entonces el español de Chile obviamente lo ve desde esa característica, en cambio el inglés se concentra más bien en sus características físicas. Algunos hallazgos que nosotros, son solo algunos, hay bastantes más, pero quise resumir aquí, las partes del cuerpo generalmente van relacionadas con un color, eso definitivamente. El inglés neutro utiliza en mayor cantidad los nombres propios, o sea, los epónimos, incluso se llegó hasta utilizar el nombre de la señora en un ornitólogo, o sea, definitivamente van, se concentran más en las personas. La identificación de aves en el inglés neutro prioriza las partes del cuerpo. No se presentan ejemplos de préstamo en las denominaciones, aunque nosotros creíamos que iba a ser mucho más fácil para el inglés neutro tomar las palabras, como el caso de Caranca, bueno, ahí lo tomaron, pero le agregaron el swan, porque si no, necesitaba más información el inglés neutro. Un alto porcentaje de las denominaciones en inglés corresponde a un calco del nombre en español, lo que no refleja una perspectiva cultural del inglés, y el mayor porcentaje de opciones proviene de la subjetividad cultural, por supuesto, porque es la característica que más llama la atención de quienes colocan la denominación en inglés, lo mismo que pasa en el vernáculo español. Y otra de las que también existen como hallazgo, por ejemplo, predomina el uso del color blanco en ambas variantes, y eso que es sumamente importante. Luego, pasamos a las conclusiones. Nosotros diríamos, tímidamente, por supuesto, porque tampoco es tanta la muestra, nosotros queremos llegar más allá, si existe un cierto patrón diferenciado entre ambas variantes al denominar las especies, porque si hay tendencias, tendríamos que llegar a la conclusión que hay, por lo menos, la base de un patrón. El traductor, aquí es muy importante, solo debe emplear terminología zoológica normalizada por organismos internacionales. Y aquí, nosotros nos parece que, además, debiera agregarse que deberán ser cercanos al lugar geográfico, porque, alejarse y empezar a pensar lo que podrían estar decidiendo en Suiza sobre una ave chilena, lo ideal sería cómo se está denominando a nivel latinoamericano, una cosa por el estilo. Y, además, con esto, si el traductor se concentra en los organismos normalizadores, se evita la proliferación de nombres no normalizados, lo que genera un caos terminológico. Y el traductor especialista puede y debe aportar en equipos multidisciplinarios, porque conoce la sistemática de la generación de los términos, y puede orientar con respecto a propuestas terminológicas. Y también puede apoyar en la redenominación. Aquí es importante que uno entienda la importancia, cada vez que hablo de cosas transversales o multidisciplinarias me acuerdo la hierta, pero definitivamente yo creo que el traductor tiene que aprender a trabajar en equipo multidisciplinario, donde cada uno aporta lo suyo. En cuanto a las proyecciones, creemos que debiera aumentarse la muestra en estudios futuros, para perfeccionar la clasificación utilizada, queremos llegar a los 443, no salir del corpus, creemos que el corpus tiene suficiente como para trabajar, y porque además hay un compromiso con desglosar la columna otros, que es muy práctica para todas las, cuando uno clasifica algo, el otros, pero por ejemplo aquí tenemos las acciones, que están muy poco desarrolladas, salieron una sola vez, pero a mí me, yo pienso que debe haber muchos más aves que silban, y por lo tanto se les pone la característica, que se zambullen, sobre todo en los patos. También tenemos rangos de poder, tenemos reyes, tenemos emperadores, a lo mejor hay algún príncipe por ahí, pero debe haber más rango, y debe haber muchas otras características que son bastante más específicas. Y nos parecería bien generar una base de datos con triple entrada, por cada una de las tres denominaciones, hablamos por triple latín, inglés, español, y compartir la base de datos en un futuro con organización ornitológica chilena, al menos en principio, como un apoyo para su trabajo. Aquí tienen la bibliografía, que está en letra muy chiquitita, para que cupieran en una sola nota, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mario Eugenia. Interesantísimo. A ver. Voy a dejar de compartir, espérate. Oye, ¿qué hice? Creo que ya fue. ¿Ya fue? Ya, perfecto. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Bania y Mario Eugenia. Ahora vamos a abrir a las preguntas. Ya, bueno, desafortunadamente no tenemos preguntas por YouTube, ¿no? Porque hubo un problema técnico ahí, pero por el chat, nos animo a que pregunten, hagan sus preguntas. Tenemos aquí de Carla, a ver si lo encuentro. Sí, de Carla, que tiene que ver con lengua de señas. Entonces, no sé si Bania está por aquí, si nos escucha bien. ¿Sí? Ya, bueno, creo que tú igual tienes ahí en el chat, si tú quieres confirmar, pero voy a leer, ¿no? Pues está siendo grabado. Carla tiene una consulta sobre la interpretación de lengua de señas y pregunta, ¿la comunidad sorda, cuando se comunica en los seminarios internacionales, utiliza una lengua de señas intermedia, el PIDIN? ¿Esta lengua intermedia sirve para saltarse un paso entre las lenguas A y C? ¿Y lo otro podría servir para todos los temas o es limitado? Si tú puedes contestarnos, por favor, Bania. Sí, puedo. Creo que ahí, en esta pregunta, hay dos temas. Si no me comprende, yo intento decirlo de otra forma. Bueno, el primero tema, que es que esta lengua de señas, que es una lengua de señas intermediaria, no es un PIDIN, porque esta es una otra clasificación. Entonces, tenemos, antes llamábamos gestuno, pero ahora llamamos señales internacionales. S-I. Bueno, es una lengua que es una lengua artificial, no es una lengua que es una lengua natural, que tiene una comunidad que la usa todos los días. Bueno, ¿para qué sirve esta lengua? Para comunicaciones simples. Y cuando estaba leyendo la pregunta, y escuchando a María Eugenia hacer toda su explicación, pensaba que, bueno, esta lengua de señas, que está a decir, no sirve para esta presentación, que es una presentación de un evento que es internacional, porque el nivel de detalles son tan grandes que esta lengua no se podría usarla. Estuve en el encuentro de Wesley, que es la Federación Internacional de Traductores y Teatros de Língua de Señas, en París, y teníamos en el escenario, creo que cinco a siete traductores e intérpretes de lengua de señas, al mismo tiempo, haciendo la interpretación para lengua de señas francesa, española, americana, para lengua de señas internacionales, para lengua de señas que se usa en parte de Japón, y teníamos, creo que, una lengua de señas africana, y en algunos momentos, que no me recuerdo qué país, bueno, no es usual, es usual para algunos puntos, y creo que no sería posible este encuentro ser todo interpretado para esta lengua de señas internacional. Creo que es esto. Ya, no sé si Carla quiere complementar, o si la respuesta, a ver si nos escribe aquí. Mientras, yo voy a pasar a la próxima pregunta, si Carla quiere manifestarse mientras, para María Eugenia, de Carolina, que comenta, me parece un tema tremendamente interesante, en las fichas, vi que debajo de los nombres al español de Chile, habían otros nombres que no estaban en negrita, ¿a qué corresponden estos nombres? María Eugenia, por favor. El micrófono, por favor. Sí, de repente salían, en el mismo documento, en el corpus, salían dos nombres, pero nosotros nos concentramos principalmente, en los que generaban, interés para nuestro estudio, porque de repente eran nombres, que como que no se contrastaban con el otro, no tenían características, entonces por eso los optamos, y por eso los puse en negrita, para que se viera, que con ese estábamos trabajando, es nada más que un tema metodológico. Ah, ok, gracias. Bueno, sigo aquí en el orden de Guimar, que dice, bueno, buenos días, reitero las felicitaciones a los organizadores del Congreso, pero me llama la atención, la ausencia de los intérpretes de Libras, en un evento que destaca por sus valiosas exponencias, relacionadas con los estudios de la interpretación, desde una óptica, polilingüe e intercultural. ¿Podríamos saber las razones de esta ausencia? Entonces, ahí creo que, no sé si alguien de la organización, quiere mencionar algo, ¿no? Ya que tenemos una representante aquí de Libras, y de lengua de señas. No sé si alguien de la organización quisiera comentar. Mientras sigo aquí de Nayeli, que dice, felicidades a los dos ponentes, por el trabajo tan meticuloso, ¿no? A Vania me gustaría preguntarle, si da el caso de cuatro lenguas en la interpretación, dos lenguas de señas distintas, y dos lenguas como, por ejemplo, el español y el portugués, ¿cómo se soluciona, se soluciona esta complejidad? ¿Y cuál sería la relación entre dos lenguas de señas distintas? Vania, si tú has comentado de tres lenguas, ¿no? A la vez, pero eso de cuatro, aún más complejo, si tú puedes comentarnos. Sí, puedo. Bueno, una distinción. Cuando hablo de tres lenguas, estoy a decir que, que un, un intérprete necesita buscar en sus, en su repertorio, las tres lenguas al mismo tiempo, a la vez. Pero, esto de tener una conferencia, y tener personas que vienen de muchos países, y luego tenemos muchas lenguas de señas. Esto pasa en el congreso de UFISQI, que es un congreso que es bienal, que, bueno, las lenguas de señas distintas, una no interfiere en la presentación de la otra, porque es como son visuales, pueden pasar, uno, un intérprete al lado de otro, y no hay problema. Pero sí pasa con las lenguas orales. Entonces, en este congreso es un ejemplo, que teníamos muchos participantes de Argentina, Uruguay, de Colombia, muchos participantes de varios países, de América del Sur. Y, bueno, tenemos cabina de interpretación para español. El evento se pasó todo en lengua de señas, y tenemos cabina de interpretación desde lengua de señas, para portugués, y de lengua de señas, para el español. Y las otras lenguas de señas, hacían la interpretación como indirecta, desde o español hablado, o español, o portugués. Bueno, tuvimos dos equipos principales, que, de lengua de señas uruguaya, de lengua de señas chilena, y lengua de señas argentina, que estaban todo el tiempo en el congreso, haciendo esta interpretación indirecta. Es un poco complejo, sí, pero es posible, porque tenemos aparatos técnicos, que se puede hablar al mismo tiempo, y poner, hay que tener una organización, entonces, en primer momento, se quedan todos perdidos, ¿para dónde miro, y a quién escucho? Y vamos arreglando los canales, hasta que, bueno, yo necesito mirar en lengua de señas, brasilera, y escuchar el portugués, o no quiero escuchar, quiero solamente mirar, entonces, solamente miro el intérprete, que es de la lengua de señas de mi país. Así que pasa, en este evento, tuvimos dos lenguas orales, y tres lenguas de señas. Cuatro lenguas de señas, chilena, lengua de señas brasilera, argentina, y esta lengua, que me preguntaron antes, que es, finales internacionales. Es posible, pero hay que tener, una organización, fabulosa, para hacerlo. Ya, bueno, entonces, aprovecho, voy a complementar, aquí lo que preguntó, Carla, que fue justamente, la que preguntó, dice, que eso me parecía, hace tiempo, alguien buscaba un intérprete, de lengua de señas, de Estados Unidos, a lengua de señas, en Chile, y expliqué, que no era tan fácil, encontrar esta combinación, y me pregunté, si era posible, usar esta lengua artificial. Entonces, de ahí viene, el complemento, de la pregunta, que hizo Carla, que hizo Carla. Y sigo aquí, hay dos, para María Eugenia, bueno, aquí se comenta, María Eugenia, qué tipo de publicación, que es muy interesante, tu trabajo, qué tipo de publicación, piensas hacer, con esta base de datos, un glosario, quizás, no crees, que sería bueno, arreglar el nombre local, que se dé, a las aves chilenas, pues en el fondo, quien vaya, a observar aves a Chile, encontrará también, el nombre común. Entonces, esta sería, una pregunta, por favor, María Eugenia. Sí, no entendí la segunda. ¿No crees, que sería bueno, agregar el nombre local, que se da, a las aves chilenas, pues en el fondo, quien vaya, a observar aves a Chile, encontrará también, el nombre común. Ah, no, pero es que, el libro, parte del nombre, que se le da, a las aves chilenas, en Chile. Ya. O sea, todo el trabajo, está sobre la base, de un libro, de aves chilenas, con este tema, de, como, el nombre vernáculo, que se usa en Chile. El trabajo está, principalmente, a cómo el inglés, asumió el tema, y cómo el inglés, lo tradujo, para tener esta versión bilingüe. Y cómo, esta institución, latinoamericana, es la que, se preocupa, de guardar ese, ese acervo, digamos, lingüístico, de la información. Pero, es absolutamente vernáculo, lo que se está poniendo. Y lo, lo consensuado, es el latín. Ya. Y con respecto, a lo de la base de datos, la idea, más que una publicación, yo creo que tiene que ser algo activo, tiene que ser una base de datos que pueda ir actuando, mejorando, actualizándose, por eso que sería interesante trabajar con una organización ornitológica que la mantenga, y que la pueda ir alimentando también, porque no necesariamente tengo que estar yo, interna en eso, o sea, que sea algo que les sirva, y que ellos, cada vez que haya algo nuevo, pero que la institución latinoamericana avala, se suba y se mantenga con ese nivel de actualización, digamos. Porque hacer un glosario, ya está el libro. Ok. Si es para eso, ya está el libro, digamos. Ya. Muchas gracias. Y, bueno, María Eugenia, sigo aquí contigo, que es la próxima pregunta. Le quiero preguntar sobre algún ejemplo en que los términos difieren por plasmar visiones del mundo distintas. ¿Pueden identificarse estas visiones o nacionalidades o estereótipos lingüísticos? Bueno, aquí la visión está principalmente, más que culturales, la visión está principalmente de la perspectiva que el español de Chile ve, ya veíamos que, observamos que había, se preocupaban de una parte del cuerpo y no de otra, y que el inglés neutro, porque estamos hablando de inglés neutro, no de ingleses que estén específicamente en otros países, es como en la institución normativa o normalizadora, ellos determinaron que se le iba a poner ese nombre. Y lo más probable, ahí sí que yo no tengo, no sé cómo llegaron a eso, ellos a lo mejor de las mismas percepciones o de lo que algún ornitólogo definió, pero es al inglés neutro. Entonces el inglés neutro igual tiene una perspectiva, un dejo cultural, pero trata de ser así como el lenguaje de señas internacional que hablaba Bania, que sale un poco, sale un poco del tema, pero no, en lo cultural está más bien en el vernáculo chileno, que se contrapone a cómo el inglés lo ve, como por ejemplo yo decía términos que tienen más epónimo, o sea, hay una tendencia del inglés a preocuparse de ver quién le puso el nombre al ave o quién descubrió el ave antes de preocuparse de las características del ave. Eso es más característica del inglés que del español, porque vimos que era el doble. Entonces, por ahí va la, supongo que respondí, no sé. Ya, y bueno, si quieren complementar aquí por el chat de las respuestas, de las ponencias, por favor. Y bueno, María Eugenia, tengo una pregunta, ¿este libro es de cuándo? Porque el Magister fue de hace dos años, Si no me equivoco. Sí, no, el libro es anterior, espérate, déjame mirar, no me acuerdo el año exacto, por aquí lo tengo, entre mis apuntes, pero es un libro, es de 2016. 2016. ¿Y eso se actualiza con frecuencia? ¿Tú sabes si hay un sitio web donde se actualizan cosas, datos o correcciones? No, como libro no, porque ellos han sacado, ellos han sacado varios libros, este trío de ornitólogos han sacado varios libros y ellos trabajan en las dos ornitologías, porque son complementarias las dos instituciones. Entonces, o sea, este ya tenía un nombre anterior y después salió, o sea, una edición anterior y después se actualizó con esta del 2016, que fue la que ocupé yo. 2016, ok, perfecto, gracias. Bueno, sigo aquí, una pregunta de Álvaro Salazar, buenos días Álvaro, fíjate, aquí es para Vania, creo, sí, fíjate que tengo un amigo que es sordo y activista, muchas veces ha participado en congresos internacionales para ser de mediador entre las distintas lenguas de señas. Vania, ¿no has pensado estudiar esta lengua que en realidad no está establecida como tal? Es una pregunta para ti, Vania. Bueno, hoy tenemos muchos intérpretes sordos entre lenguas de señas y hoy hay un estudio que es como la base de nuestros estudios de traducción e interpretación de lenguas de señas que le llamamos ETIL, que va a decir que la diferencia de modalidad es, comprender la diferencia de modalidad es importante. Entonces, hoy, la interpretación entre dos lenguas de misma modalidad que es visual, gestual, que son lenguas de señas, en mayor parte son hechas por intérpretes sordos, no le llamamos ni mediadores porque no son mediadores, son profesionales, intérpretes y sordos que conocen dos o más lenguas de señas. Entonces, yo vivo en San Andrés que es una ciudad pegada a San Pablo y aquí tenemos muchos sordos que viajan que conocen dos, tres lenguas de señas y trabajan como intérpretes sordos. Bueno, esta lengua es todo algo un poco problemático porque en algunas comunidades se acepta usar la lengua de señas internacional y muchos sordos la saben pero no es usual porque no es usada diario por todos. Entonces, si va usted que es sordo y necesita de la interpretación desde una lengua de señas que es, por ejemplo, Argentina y a lo mejor es que sea interpretada para la lengua de señas de este país y no para la lengua de señas internacionales. Pero cuando estamos en un evento que es internacional y que hay muchas nacionalidades se queda un poco difícil. Entonces, se intenta priorizar una u otra lengua de señas creo que ASL que es la lengua de señas americana y dos o tres lenguas próximas a los participantes del evento. pero hoy está claro, se queda claro que la interpretación intramodal que es de la misma modalidad lengua de señas para lengua de señas es hecha por intérpretes sordos y se elige las lenguas de señas nacionales. Ya, esta es ok, gracias Vania. Y Vania, si tú puedes comentar quizás bueno, para el público que somos brasileños pero hay hay bastante gente que quizás no sepa de cómo está evolucionando la parte de investigación y posgrado eso de lenguas de señas libras brasileñas que es bastante grande en Brasil nosotros sabemos. Si tú quieres comentarnos alguna cosa sobre este nivel de posgrado creo que he leído alguna parte que se piensa incluso en crearse un posgrado específico de lenguas de señas en traducción tenemos el programa de traducción bastante grande ahí en Brasil pero se piensa ampliar eso si tú puedes comentar algo para que estemos al tanto Creo que estamos en un momento histórico muy importante en Brasil que tenemos ya una tal una tradición de estudios que están vinculados a diversos programas de posgrado entonces tenemos traductores haciendo investigaciones en estudios de psicología que son estudios con bases en los análisis más cognitivas de cómo funciona el cerebro del intérprete y todas las cosas que están en esta área tenemos personas que están haciendo investigación como yo que estoy en un programa de posgrado que trabaja con análisis de discurso bacteriano que se piensa que va a ser con traducción en esto pero es posible porque la traducción es algo así como María Eugenia también dice que trabajamos con algo que es muy interdisciplinario bueno y tenemos la Universidad Federal de Santa Catarina UFISC que es un polo muy importante y que tiene muy avanzado los estudios de traducción de interpretación de lengua de señas que involucra una o más lenguas de señas y pero está vinculada al departamento de estudios de traducción o hay también que es la coordinadoría de comunicación entonces está vinculada a comunicación y a estudios posgrado en traducción e interpretación y tenemos una problemática que es que hay que desvincular la traducción de lengua de señas porque tenemos ya muchos estudios de las lenguas orales pero a la vez tenemos características distintas que son específicas de la traducción interpretación de lengua de señas que necesitan otra mirada que los estudios tradicionales de la traducción no soportan no saben cómo describirlo entonces hay sí hoy después de no no es para ignorar todo que tenemos de los estudios de traducción e interpretación pero entender que es algo distinto y que hay otras características que deben ser descritas y que no hay teoría que la soporta y entonces un programa de posgrado específico para esto nos da la posibilidad de no tener que nuestras características de las lenguas de señas y de este proceso de traducir interpretar de una lengua a otra tenga que estar dentro de las cajas de las teorías que ya existen entonces es un proceso y creo que luego tenemos un posgrado específico de lengua de señas ahora todavía no ok gracias bueno sigo aquí hay una pregunta para María Eugenia Poblet que bueno de Julián que comenta es muy interesante el contraste hallado entre la terminología del español y del inglés sobre las aves ¿cree usted que este contraste podría verse también en las descripciones de las aves? por ejemplo si el contenido de las descripciones de las aves en el zoológico o en un libro de ornitología podría variar en relación con las características del ave destacadas por cada nombre el micrófono María Eugenia ya interesante la pregunta habría que buscar otro libro no está considerado porque se hizo todo sobre la base del vernáculo chileno pero sería interesante buscar un documento tan validado como el de QB para ver las descripciones pero porque tendría que haber una fuente similar del mismo peso digamos y no buscar las definiciones en Google o cosas así quizás sería muy interesante como aspecto muy interesante y aprovecho ya que tengo el micrófono a contestar yo no alcanzo a leer el chat y a escuchar a Vania entonces prefiero escucharla a ella pero me pareció interesante una sugerencia que hicieron de incorporar los nombres indígenas en los términos eso me parece como vi que Ivette contestaba entonces ahí me puse a investigar eran las próximas sí ah perdón me adelanté me pareció sumamente interesante eso también esto está bastante incipiente esto es un intento y yo creo que queda mucho por investigar todavía y me parece interesantísimo buscar poner en esa base de datos no tanto en el contraste porque aquí pero sería muchísimo sería muy interesante ver cómo el mundo indígena ve porque el vernáculo no necesariamente es el indígena no necesariamente puede ser el común y corriente el campesino el que vive ahí pero el indígena indígena que ahí eso sí se concentraría lo más probable se concentraría en pueblos específicos también porque aquí yo estoy haciendo un análisis de todas las aves ya de toda la bifauna de Chile entonces tendría que concentrarme en el Mapudungún en el Aymara entonces habría que ir viendo en qué sector del país están pero a mí me parece sumamente yo creo que eso ya es otro estudio absolutamente es tan importante como el que yo o sea es tanto más importante porque implica otra investigación pero me parece muy interesante como propuesta muy interesante perfecto entonces estos serían ya los comentarios de Sara y Lidia ¿no? que fueron sobre esto ok bueno hay más preguntas aquí que bueno para Vania de Carmen para Vania ¿puedes explicar con mayor detalle el proceso de creación de un término especializado en la lengua de señas? eso me interesa también sería una pregunta mía ahora a ver Vania bueno antes de contestar quería agradecer a María Eugenia iba a decir antes pero seguí contestando que todos los detalles de tu de tu investigación de tu busca por los términos me encantó demasiado y me hice muchos apuntes de cómo fueron creando o haciendo la organización de las de las categorías y todos los detalles para mí me quedó así como una clase de cómo hacer sí sí es muy interesante no conozco mucho sobre el tema pero cómo está toda la metodología para mí fue mucho bueno y y bueno sobre la pregunta cómo se crea un término esto es un poco problemático porque no se sale así en la vida creando palabras y así también no se pasa en lengua de señas pero cuando estamos en estudios académicos sí necesitamos un término porque sí necesitan palabras para llamar conceptos y cosas y necesitamos señas entonces de hecho hacemos primero una búsqueda del campo conceptual ya existen conceptos que tienen un poco términos específicos por ejemplo de este estudio que hice ya tenía un término para lexicografía entonces tenemos tenemos esta esta seña para lexicografía que parte de la palabra y de de la del registro de la palabra y dos conceptos bueno hay una seña y como estábamos voy a dar un ejemplo que creo que queda más 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 fácil estamos en los estudios y teníamos la palabra acepción porque un término para la terminografía tiene a veces una dos tres acepciones que son con significados y equivalentes distintos dentro de un mismo término que está siendo registrado entonces si vamos a mirar visualmente en un diccionario las acepciones siempre vienen numeradas entonces si va a hacer una búsqueda de un diccionario busca un término una palabra y puede tener uno dos tres significados y en los estudios terminográficos hay una palabra para esto acepción y no teníamos una seña para esto pero como la lengua de señas está basada en todo que es visual entonces seguimos el mismo punto morfológico que con bases en la palabra y acepción se quedó así uno dos tres entonces al lado de la palabra cuando se ponen los números entonces siempre tentamos en el medio académico seguir algo morfológico de un concepto de una palabra en lengua de señas que ya existe no partimos de la nada y bueno traer algo que sea de visual porque además de todo estábamos usando un contexto que todo que estaba siendo mostrado estaba también en la pantalla entonces toda vez que la profesora de la UBA de la Universidad de Valladolid abría un término en la pantalla estaba muy claro que tenemos los numerales acepción acepción dos acepción tres y así creamos este es un término que se quedó hasta hoy que hasta hoy usan los sordos que están a hacer investigación en esta área otros términos fueron creados como emergenciales pero no siguen usando porque hay algo que a veces funciona y a veces no pero lo importante es que siga una base morfológica otro ejemplo es los términos del área jurídica tenemos esta seña que es para ley y bueno tenemos portarillas tenemos una base morfológica que es algo que está en el papel y usamos esta misma base para otras señas que fueron criadas al pasar del tiempo que legislación te cambia el movimiento o a veces exportaría o a veces editar y algo que esté en el mismo campo conceptual va a usar la misma base morfológica creo que intenté dar un ejemplo pero es así perfecto bueno y una curiosidad de quien no es experta en el área cómo funciona esta complejidad de palabras claro tú has mencionado algunos ejemplos que parten de la academia desde la academia pero me imagino que el flujo también al revés o sea que parte de la realidad de una comunidad para incorporarse ahí y crearse o sea la creación de un término que viene desde la necesidad y de la realidad de la comunidad me imagino que sea bastante frecuente también o sea no sé si tú puedes comentar esta complejidad de este parte ¿de dónde parte? Desde la academia que quizás imponga algunas cosas o mejor dicho que necesite de algunas creaciones y desde la realidad hacia la academia no sé de la vida diaria sí esto es algo que se sucede naturalmente pero sabemos que sí también es de la misma forma hay algo que siempre está siendo usado no parte de la nada parte de algo que es visual entonces hay una seña muy fuerte que se usa ahora que es esta seña que es un cuadrado la forma de un cuadrado y que está acerca del oído y que los sordos usan hoy que es una seña que se fue creada naturalmente en las discusiones que es le llamamos audismo y es cuando se ve la persona zurda solamente por la pérdida de audición y no se ve la persona como una persona entonces es como que los sordos están a reclamar que son personas y empiezan a decir me mira solamente al oído no soy mi oído soy yo toda con mis sentimientos y como sujeto entonces naturalmente se creó esto en momento de discusión política que se tenía la necesidad de tener un término muy complejo porque el concepto de audismo es algo que trae con este concepto todo que es histórico que es conceptual de preconceptos y todo y se creó una señal que es decir me miras solamente por algo que me falta y no me miras entonces hay todo un concepto por tanto una señal que se fue creada que es como estoy toda y me mira solamente como cuadrada de una forma cuadrada por mi oído entonces fue algo que de la necesidad de la comunidad sorda de decir algo un sentimiento muy fuerte que se creó pero estas señas son creadas por personas sordas la vida no se pasa y después incorporada en la academia me imagino sea para un registro formal y eso entonces parte de una realidad de una necesidad ¿no? y después cuando vamos a hablar de esto en la academia vamos a buscar cómo es que los sordos están a decir sobre eso hablar en lengua de señas y vamos haciendo y hoy tenemos algo que es perfecto y maravilloso que los sordos hacen muchos vídeos muchos vídeos y podemos buscarlo todo en youtube en Instagram entonces hay algo que no sé cómo decir que quiero presentar o investigar puedo buscar conversaciones que son naturales que son discusiones difíciles y podemos acceder a estos términos naturales perfecto bueno muchas gracias bueno Carla comenta aquí que en Chile la universidad UMC no sé si así se dice han incorporado a nivel de diplomado la interpretación de lengua de señas y han elaborado un diccionario entre lengua de señas chilena y español la universidad de San Sebastián estaba trabajando en un diccionario entre lengua de señas chilena y de Estados Unidos pero me parece que no tienen un programa de interpretación de señas o sea es un comentario de Carla para aclarar y bueno Carolina comenta genial Vania me encanta tener la posibilidad de aprender acerca de este tema felicitaciones y muchas gracias eso son los comentarios de Nayeli y también la lengua Álvaro también la lengua de señas es todo un mundo y es maravilloso o sea que es el tema es nos encanta de verdad y las dos poneses muy muy ricas aprendemos mucho aquí no sé si alguien más se anima a preguntar hacer comentarios tenemos tiempo yo quiero preguntar una cosita Vania si por favor si esto me llamó la atención lo de la lengua artificial sería como el esperanto Vania si sería como el esperanto ya ok solo que es gestual entonces es muy difícil las personas sepan y la usen entonces pero pasa que es usual en comunicaciones más como la lengua de señas es muy visual entonces a veces se logra comprender más lengua de señas internacionales que esperanto sí me imagino que ojalá que tenga mejor suerte que el esperanto sí creo que no bueno Jerta tiene un comentario por favor Jerta sí hola hola muchas gracias quería también animar a a los panelistas también si quieren pues hacerse ver ¿no? esta discursión tan animada también es bonito poder ver las caras y en fin bueno entonces yo me lanzo y aprovechando que tenemos este tiempo es que es una maravilla porque estamos escuchando unas ponencias apasionantes realmente clases magistrales de temas nuevos para para mí entonces bueno yo estoy encantada nada más quería hacer todos comentarios porque había una pregunta ahí pues que en realidad era como un desafío ¿qué hacemos hablando aquí de estas cosas y dónde están los intérpretes de señas? porque no están acá ¿no? y bueno esto es una interpelación yo creo que desde el gremio y me refiero también a los que formamos parte del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile pues María Eugenia Álvaro y otros que están aquí pues que es verdad que tenemos que hacer un acercamiento desde el gremio para poder compartir con ellos porque sin ellos pues no no tiene interés ¿no? ¿verdad Bania? así que creo que ahí tenemos un trabajo que hacer y de repente escuchando la escuchando todas las preguntas se me hizo como mucho más potente esta el caso de en clase cuando yo hago una primera clase de acercamiento a las cuestiones lingüísticas que hago a veces en colegios ¿no? no necesariamente en la universidad pero también seguro en la universidad cuando les pregunto a los chicos oigan ¿cuáles son las lenguas de Chile? a ver y entonces empiezan a nombrar las lenguas indígenas y y siempre digo pero es que hay más es que hay más y todos se quedan así como pensando ¿cuáles son las otras? y y las que nunca atinan hasta que les pongo ahí el un una imagen que es que me me gusta mucho poner lengua de señas con música porque encuentro que es algo que les llega inmediatamente el el ver en este momento como se está haciendo en lengua de señas como hay intérpretes de lenguas de señas junto a cantantes esto es algo que llama muchísimo la atención ¿no? entonces ahí se dan cuenta y la otra lengua que nunca adivinan es el romané o sea una lengua que es chilena y que y que además es internacional una lengua indígena de todo de todo el mundo el romané tampoco está entonces me hace pensar en estos vacíos que tenemos dentro de la enseñanza de la traducción de la traductología la sensibilización lo importante que es la sensibilización en estas en las lenguas en la diversidad de lenguas ¿no? así que me encantó desde luego me gustó muchísimo tu trabajo María Eugenia que es una lección efectivamente porque nos has explicado cómo fue todo el proceso y eso como decía Vania es muy útil y qué bueno que va a quedar grabado aunque en este momento pues no estamos en streaming pero está grabado y saldrá así que lo vamos a poder utilizar las dos ponencias muy y muchas gracias Vania por el esfuerzo de también de presentarnosla en castellano ¿no? o sea de alguna manera nos lo acerca así que muchísimas gracias a las dos gracias por tu comentario por todo de verdad son dos ponencias apasionantes temas muy distintos y a la vez nos conectamos y a partir de y desde la traductología todos por este carácter interdisciplinario ¿no? que es nuestra pasión o sea que nos mueve a todos aquí en la traducción e interpretación o sea cual campo sea y aquí no sé si Gerta voy finalizando porque hay un comentario más a ver de Carla desde Cotich con los intérpretes de lengua de señas hace muchos años de hecho participaron en uno en uno de nuestros congresos también tratamos de difundir la información de ellos entiendo que la no sé esta sigla AIC también ha trabajado con ellos quizás MEP puede hablar al respecto entonces creo que sobre los intérpretes ¿no? Sí MEP soy yo Sí efectivamente en el primer congreso hubo hubo todo un trabajo del lenguaje de señas y fue muy interesante porque además iban explicándolo y lo iban traduciendo fue una cosa espectacular y eso creo que fue gracias a Álvaro si no me equivoco Álvaro Salazar que se consiguió toda esa información actualmente sí hay mucho se está tratando de contactar pero primero hay que ver que se entiendan entre ellos y después vamos a poder entrar nosotros nos ha costado mucho otra vez en una charla también había un grupo y se hizo se han hecho varios intentos pero todavía no logramos llegar a las organizaciones de los intérpretes de señas pero el directorio actual está trabajando mucho en eso porque estamos conscientes que es necesario ya a esta altura ya está como demasiado claro que el lenguaje de señas es parte de nuestro ámbito hubo una época en que como que no estaba muy claro como que sentíamos que pero ya en el momento que las universidades empiezan a incorporarlo como carrera cuando los colegios como el de los autores de Valparaíso en un principio los incorporaron como parte de los socios y ahí empieza como a entrar ahora ya está clarísimo entonces ahora solo falta una mayor receptividad digamos pero sí está todo el interés en el directorio actual que no soy del directorio soy presidenta anterior pero como sé lo que estamos trabajando lo puedo decir así abiertamente bueno entonces Álvaro justamente complementa aquí Álvaro comenta yo intenté que los intérpretes se acercaran más a Cotich pero en el colegio no los tomaron tanto en cuenta como para participar como miembros habría que unirlos ahora igual las cosas han cambiado y podría ser factible claro justamente estos cambios han ayudado sí tiene toda la razón ahora ya se entendió eso entonces se está trabajando el tema perfecto bueno no sé si hay más comentarios preguntas aquí en el chat por lo menos no los veo creo que no bueno entonces no sé Carmen si quieren comentar algo yo quiero sí comentar algo que creo que es importante sobre esto de acercar las asociaciones las instituciones de intérpretes de lengua de señas a de intérpretes y traductores de lengua orales escritas y que sea la modalidad esto es muy importante esto pasa también aquí en Brasil y tuvimos muchas charlas con la asociación internacional la asociación internacional de intérpretes de conferencias y bueno creo que vamos a poder acceder como miembros también creo que todo es un proceso hoy tenemos muchísimos sordos con mestrado doctorado investigadores traductores y todo esto es un proceso y hay que estar muy claro que no hay distinción que es traducción y interpretación de una lengua que es distinta y solo esto y tan claro está esto que estamos ahora a usar el Zoom que es una plataforma visual pero que no aceptaba la participación de los intérpretes de lenguas de lenguas de señas y ha cambiado algo en toda la plataforma que antes se podía destacar una persona solamente y ahora por motivo de la necesidad de interpretación de lenguas de señas en todas las conferencias han cambiado algo en la plataforma para que se pueda tener la imagen de la persona que está con la ponencia a presentar su ponencia ay perdona hay un poche en la calle y del intérprete de lenguas de señas perdona que no puedo arreglar esto y la pantalla también que antes quedábamos con la imagen de una persona y algo de su presentación escrita y ahora podemos entonces a ver que todo va cambiando al paso que hay la necesidad o que hay el reconocimiento la necesidad siempre tuve pero el reconocimiento que es algo que es importante logremos muchas cosas pero hay mucho todavía que hacer claro el tema de accesibilidad es una lucha diaria digamos entonces eso incluso en las plataformas que maravilla entonces que ahora se puede muchas gracias Vania no sé si hay algún comentario más preguntas una pregunta que de repente para Vania estamos todos muy preocupados por lo del lenguaje inclusivo en traducción es algo que se plantea en el lenguaje de señas o de qué manera permea algo de esto o simplemente no no es problema a ver si se comprende qué quiere decir con lenguaje inclusivo que no sé si comprende muy bien sí el neutro sexualmente neutro el género temas de género claro cómo están bueno tenemos algo en la lengua de señas que ya es neutra no no hacemos la marcación de género femenino masculino en lengua de señas entonces se voy a decir tío hago esta seña que es una seña que no me dije si es tía o tío bueno es que a veces ahora tenemos hablamos a todos todas y todes y en lengua de señas todes no no interfiere si hay si son hombres mujeres y o intergénero o a género o nada pero hoy tenemos la necesidad de marcar que la persona está a elegir todes de una forma que es una marcación política entonces cuando vamos a interpretar hablamos todos si habla tengo que decir todos hombres todas mujeres y todes y terminamos con ne para decir que políticamente está marcado que no está marcado el género bueno pero la lengua de señas ya no tiene este preconceito ya y aparte sin prejuicios así que bueno de accesibilidad y bueno inclusivo que bueno genial gracias pero es interesante que lo tiene que marcar que tiene que marcar que el orador está haciendo está optando por exactamente exactamente y a veces vamos a hacer la interpretación en el sentido contrario y la persona está señalando y hacemos un combinado como quiere que marcamos el género porque en portugués hay marcación entonces si voy a hacer la interpretación desde la lengua de señas para el portugués tengo que preguntárselo a persona que está presentando si quiere que haga la marcación no entonces yo participo de un colectivo de mujeres feministas y me piden que no y es muy difícil porque todo lo que hacen tengo que hablar con E y es muy difícil hacer este cambio porque estamos muy acostumbrados a hablar con A y es un ejercicio muy grande cuando vamos a hablar interpretar para la lengua hablada entonces hay algo hay que marcar en lengua de señas y hay que cambiar todo en lenguas vocales es muy difícil pero es necesario bueno aquí Álvaro comenta es muy interesante porque ahora tengo varios alumnos no binarios y esperan ser incluidos en ese lenguaje gracias Álvaro bueno creo que nos bueno otra Marguerite que comenta muchas gracias por todo que maravilloso que quedará grabado y podremos verlos de nuevo en mi caso que llegué tarde sin querer lo que he alcanzado a escuchar ha sido maravilloso y enriquecedor sin duda eso es maravilloso que esté grabado y vamos a poder repetir para ponerse bastante apasionadas así que y apasionantes eso bueno no sé si Carmen quiere complementar tenemos ahí como 10 minutos ¿no? sería el tiempo para finalizar el evento bueno sigue aquí el lenguaje ahí hay otra pregunta sí surgió otra aquí el lenguaje de señas ha sido promovido mucho más en la televisión entonces Bania esta lengua comparte rasgos con la lengua griega en el sentido de la neutralidad de género ejemplo el concepto de Dios es ni femenino ni masculino ¿qué nos dices? es que no tengo estudios para poder contestarle esta esta pregunta si cuál es el origen de esto de no estar marcado el género creo que es algo que es más de no tener esta necesidad de marcación algo que es muy fuerte en la comunidad que hay mucho preconceito en todos los días de la vida entonces creo que algo que no se ve necesaria esta marcación pero no sé si tiene algo que ver con esto de lo griego no puedo contestarlo porque no tengo este conocimiento Ivania tú puedes comentar eso de no estar marcado tú sabes de la lengua brasileña de señas lengua brasileña de señas pero eso pasa con todas las lenguas de señas que tú tienes conocimiento sí pero con las lenguas que son occidentales occidentales sí pasa así porque tienen la misma base puedo decir que así que la lengua de señas americana y la lengua de señas brasileña tiene un poco de contacto porque al mismo tiempo en la historia dos profesores de Francia fueron uno profesor fue a fundar una escuela a crear una escuela en Estados Unidos y al mismo tiempo un profesor vino a Brasil a hacer lo mismo entonces hay algo que ha un poco parecido como una base del origen de la lengua histórico es histórico pero al paso que la vida pasa las lenguas van cambiando y son lenguas distintas con la misma origen puedo decir que es así como hablamos portugués y español que nos comprendemos algunas cosas pero son lenguas distintas tienen el origen latín pero que algo ya se quedó mucho atrás y es así bueno la profesora Diego está por aquí en el chat creo y pide la palabra voy a leer felicitaciones a los organizadores y a ambas expositoras otro interesante tema de investigación es el ENTAF la práctica del caption o subtitulación para sordos y hipoacusicos en el magister en traducción se han realizado tesis en este ámbito tan relevante para la accesibilidad entonces no sé si tú puedes comentar eso porque creo que tú trabajas también con adaptaciones cinematográficas y subtitulación y eso si tú puedes comentar profesora María Diego muchas gracias bueno es interesante decir que la subtitulación que es una palabra difícil para mí perdón es algo que no sustituye la lengua de señas entonces aquí en Brasil tenemos una primero quiero decir esto en Brasil tenemos una 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 ley que es de 2015 que congrega todas las normativas de accesibilidad inclusión y está descrito que son tres principales estrategias para hacer la accesibilidad que es la subtitulación la ventana de lengua de señas que llamamos ventana aquí y la audiodescripción de las imágenes para personas ciegas es que todo esto de cómo hacer la subtitulación ya tiene una regla que es muy buena que los traductores ya estudian que hay una cantidad de palabras los colores de las palabras que se puede hacer a depender del género audiovisual entonces a veces si es un documental puedes tener subtitulación en tres líneas si es una película la subtitulación va a ser en una línea o dos líneas algo de esto ya está descrito y todo que sirve para los oyentes sirve para las personas sordas porque las personas sordas que se usan que necesitan son personas que son a veces insurdecidas pero saben y conocen el portugués como también una língua primera entonces algo que ya se ha estudiado para los oyentes sirve para los sordos hay una distinción que cuando se habla de subtitulación para personas que tienen otros comprometimientos que existe todo existe todo un estudio que llamamos lectura fácil facilitada pero esto no es para personas sordas y si es algo para un público que tiene otros comprometimientos o a veces no sé cognitivos algo que tiene dificultades en la lectura pero no para personas sordas a ver se menciona aquí que tiene aberto el micrófono por si quiere complementar profesora María Isabel eso aló me escuchan sí qué bueno me escuchan pero no me ven no ya quería quería solamente felicitar a las organizadoras ya que hay unos pocos minutos interesantísimo el congreso las dos presentaciones de hoy María Eugenia y Bania interesantísimo y creo que cada vez que uno va a los congresos se da cuenta que nos falta comunicarnos más y este ha sido una excelente instancia para eso para conocer más las cosas que hacemos entre todos lo mejor que podemos así que decirle también a Bania que me impresionó mucho su trabajo con el lenguaje de señas y a María Eugenia por la clase de metodología que nos dio hoy día en sus javes tan hermosas así que muchas muchas gracias Yerta y a todos los organizadores de Temuco muchas gracias gracias profesora y para quienes no conocen a María Isabel ella ha dirigido el programa del magíster de traducción de la pontificia durante muchos años y ha sido una activa miembra del colegio de traductores e intérpretes y gran promotora de los estudios de traducción en Chile así que le agradecemos mucho sus palabras y su presencia aquí no entendemos muy bien porque no nos podemos ver de alguna manera debería ser como más fluido de repente que aparezcamos con con las nuestras caras y nuestras casas y nuestros libros y nuestras fotos pero bueno este ahí tenemos tenemos quizá alguna algún fallo no sé qué pasa dejó la palabra por aquí Álvaro a ver Álvaro no sé si va a comentar alguna cosa ahora el último comentario de Álvaro lo he leído pero no sé si va a comentar por micrófono la verdad la verdad que no iba a comentar solamente me estaba aprovechando de las palabras de Gertrudy y estaba prendiendo la cámara solamente eso para que nos viéramos un poco creo que ahora debe estar liberado ¿no? ya eso de quién está ahí como administrando la parte técnica o sea todos los panelistas podemos estar podemos vernos las caras los participantes en principio no nos podemos ver las caras pero si si se les da acceso pues parece que sí lo que pasa es que todo eso implica un pequeño rodeo no es así tan tan automático pero bueno vamos aprendiendo yo creo entre todos claro bueno entonces aquí comentarios creo que despedida más que nada muchísimas gracias a todos los organizadores y expositores ¿no? de Magret y eso no sé si alguien tendría ahí una pregunta más un comentario final que de hecho fue muy interesante toda la exposición del día creo que por aquí no y no me ha llegado nada igual por el chat privado no eso Gertrudy no sé si tú quieres dar unas palabras y Carmen ¿no? para no sé si Carmen que estaba de coordinadora de este pero para cerrar sí ya entonces cerramos esta esta estupenda mesa qué bueno que hemos tenido tanto tiempo para poder hablar sí ha sido fantástico y los los invito para la mesa de las 12 dentro de media hora nos volvemos a reunir acá va a coordinar Andrea Sesco y vamos a tener otras interesantes mezclas de trabajos chilenos y brasileños que esto siempre nos está bonito así que nos vemos más al rato al ratito como dicen muchas gracias a ti Leticia estupendo que hayas podido hacernos un tiempo en medio de tus múltiples trabajos ahí en la católica gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias adiós nos vemos a las 12 gracias Bania María Eugenia muchas gracias chao gracias María Eugenia